Punto 1 para bajar la tensión. Aquí en la base del cráneo, justo donde termina la zona del hueso y ya empieza la parte blanda y se inserta el trapecio, ahí en los dos sitios la persona se masajea, empieza a darse un masaje, con un minuto ya estaría el efecto hecho. El punto 2 para bajar la tensión está aquí justo en la cima del trapecio, ahí la persona se da lo mismo, un masaje aproximadamente de un minuto. Punto 3, damos un masaje en la sien, lo mismo, en la zona de las sienes, durante un minuto aproximadamente. El punto 4 para bajar la tensión arterial estaría debajo de la cabeza del peroné, la palpamos, que es este hueso gordito, ahí justo debajo y un pelín hacia delante. Y ahí masajeamos lo mismo, otro minuto. El punto 5 está a cuatro dedos por encima del tobillo externo. Y ahí, damos un minuto. El sexto punto está justo debajo de la mandíbula, en estos huecos entre el cuello que ya entran. La persona se puede masajear bien primero un lado y después el otro, o bien los dos a la vez. Los dos lados a la vez. Ahí no metemos demasiado fuerte los dedos, un poquito más suave. Un minuto. El punto 7 está aquí, la tuberosidad de la tibia, que es el hueso de la espinilla, y aquí donde termina el hueso de la rodilla. Ahí en ese triángulo de carne blanda que hay desde el hueso de la rodilla y la tibia. Ahí justo apretamos y masajeamos. Un minuto. El punto 8 está en la intercesión entre el dedo pulgar y el segundo dedo. Justo ahí, donde se unen los dos, entre los tendones. Ahí masajeamos un minuto. Punto 9 en el mismo sitio, pero en la línea hacia el dedo gordo, ahí. Un poquito como metido entre el segundo y el gordo. Ahí estaría el punto 9. Un minuto. Punto 10 para bajar y equilibrar la tensión, sería con el codo flexionado, ahí entre el hueso. Esa parte blanda que ya aparece a continuación del hueso, ahí. La persona daría un masaje durante un minuto. El punto 11 está en la intercesión entre el pulgar y el dedo índice de la mano. En ese espacio de triángulo blando ya de carne, la persona se daría un masaje durante un minuto mínimo. El punto 12 está cerquita, en el mismo meridiano, en lo que llamaba antiguamente la tabaquera anatómica. Si hacemos con el dedo hacia arriba, ese huequito que aparece ahí, ahí masajeamos. El punto 13 está justo al terminar la fresura de la muñeca. La fresura de la muñeca. Ahí esa parte blanda que aparece, masajeamos. Con la mano floja, masajeamos ese punto un minuto. El punto 14 está a tres dedos de la fresura de la muñeca, en el centro justo entre los tendones, en el centro de la cara interna del brazo. El número 15 está otra vez en la base del cráneo, donde hemos tocado el primero, que eran los laterales, pues un poquito más cercanos. Ahí justo en los laterales de la columna, pero también en la parte blanda que aparece automáticamente después del hueso del cráneo. Otro minuto. El punto 16 está justo en la coronilla, lo que llamamos la coronilla. Ahí damos un masaje de un minuto. Ya digo que esto puede masajearse cuatro o cinco minutos y no hay ningún inconveniente. Pero mínimo un minuto. El punto 17 para bajar la tensión está justo en el centro de la cabeza. Lo masajeamos en lo que sería la mollera, justo en el centro de la cabeza, arriba del todo. Ya hemos terminado con los puntos y ahora vamos a coger dos zonas que bajan y equilibran la tensión arterial, que son buenísimas. Justo a un dedito del lóbulo de la oreja, damos un masaje en los dos lados. Lo mismo, otro minuto. La siguiente zona a masajear, súper importante para bajar la tensión, es justo debajo del lóbulo, de esta parte de atrás de la oreja, hacia abajo. Tenemos que recorrer absolutamente todo el cuello con el masaje. Y tiene que ser suave, suave pero de una intensidad para bajar la tensión tremenda. La persona empieza a darse, con las dos manos, empieza a rastrear hacia abajo suavemente. Sería esto. Ahí. Sería esto. Bajar, bajar. Y ahora la persona lo hace con las dos manos. Ahí. Lo mismo, un minuto mínimo. Aquí podemos estar, dos, tres, cuatro, cinco, tranquilamente, suave. Vamos bajando y equilibrando la tensión. Esto lo podríamos hacer incluso a los dos lados, con las dos manos a la vez. Cruzamos las manos. Cruzamos las manos. Eso. Y vamos bajando hacia abajo. Bajando hacia abajo. Vas a notar los efectos increíbles de cómo se equilibra y se baja tu tensión arterial. Pues ya, decirte solo que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida. Gracias. Gracias.